Bueno amigos, como he visto que las cámaras de alta resolución que graban en 1080 están muy de moda, entonces decidí comprar una pero no comprar la GoPro, la que está muy de moda, sino comprar otra cámara, es nueva sin estrenar, la compré por internet, sino que es la SJ4000, entonces en internet hay tantos modelos de la SJ, creo que son varios fabricantes, vale, esta es la, digamos que es la competencia GoPro, vale, sería la GoPro 3, vale, no a la 4, graba en 1080 y esta es, esta es wifi, vale, o sea que viene, es inalámbrica, puedes ver mientras grabas, tiene, ahora voy a abrir el paquete y os voy a mostrar algunas cositas, porque claro, yo vivía, la compré por internet, entonces por internet te muestran una imagen y dices, bueno, sería la original y hay gente que comenta que dicen que hay muchas copias que son malísimas, vale, entonces, yo como viví con el miedo, digo, hasta que me llega a casa la cámara no sabré si es, si es la original o si es la copia, porque aquí claro, la gente dice, es que aquí tiene que poner, la mía pone waterproof, pero dice, es que tiene que poner, tiene que poner water resistant, pero las copias ponen, las copias malas de esto pone water resistant, entonces, digo, chico, a mí no me pone ni un water resistant ni nada, pone waterproof, 30 metros, aguanta 30 metros de profundidad y esta es, y digo, bueno, pues la he comprado, la he comprado, luego para devolverla, pues a cargo del cliente, la devolución, me costó 75 euros, entonces, así viene, vale, es la primera vez que abro el paquete, aquí tengo, la cámara, es bastante chiquitica, vale, yo les escribí porque, a los vendedores porque yo quería la, la quería amarilla, vale, amarilla o azul, pero me mandaron esta, entonces, según, según la carcasa y según esto, pues parece ser la original, porque claro, comenta la gente que, la, que la copia mala de esto tiene las esquinas esas más redondeadas y la carcasa es más grande, vale, entonces los tornillos son más largos y te puedes dar cuenta, porque además se pueden ver por aquí, vale, luego otra cosa, dicen que los tornillos serán negros, pero bueno, los tornillos los puede poner cualquiera de cualquier color, luego la carcasa, al ser más grande la carcasa, esos puntos vienen más, más hacia dentro, digamos, pero bueno, yo de momento la veo bien, o sea, que no veo que sea, que sea copia, pero bueno, claro, es que te pueden poner una carcasa que, para que te engañen y también te pueden poner una cámara mala adentro, también puedes pasar esto, ¿no? Entonces, pues esta es la cámara, bastante chiquitica, ¿vale? Luego le voy a hacer una prueba, pero en otro vídeo le voy a hacer una prueba a sumergirla en agua, no tengo donde sumergirla a 30 metros, pero la meteré en agua, pero sí en la cámara, simplemente la cargas a ver si entra agua o no, para no fastidiar la cámara. Entonces, pues aquí, yo creo que de aquí, por aquí se abre la carcasa, a ver si la rompo, pues aquí tiene un botoncito, creo que es así, que no lo sé, como es la primera vez, pues a lo mejor rompo la cámara, no lo sé. Bueno, luego, bueno, ya os mostraré cómo graba y todo eso, pero de momento esa es la cámara, ¿vale? Es bastante chiquitica, la puedes colgar en cualquier sitio, pues eso. Bueno, entonces aquí vienen los accesorios, los accesorios serían estos, no sé, un montón de clavijas de esas que se enganchan aquí, son que vienen a la izquierda, a la derecha, es que en la foto parece mucho más grande, pero es bastante más chiquitica, ¿vale? Es bastante más chiquitica de lo que parece en la foto. En la foto se veía en esos tornillos grandísimos, pero veo que son más, mucho más pequeños. Aquí tienen otras pegatinas, que algunos decían que una de esas pegatinas si es roja, ¿vale? Sería la original, pero bueno, de momento yo, esos son los accesorios, otros tipos, de enganches, aquí tengo un montón de enganches, que yo qué sé, se ponen el casco, no sé dónde se ponen. Estos son varios tipos de enganches, de todo tipo, esa sería, me imagino que el soporte para la cámara cuando la colocas fuera, en el casco o en algún sitio. El cargador, otra tapa, ¿vale? Cable, normal y corriente, veo que es parecido al cargador de mi móvil. Bueno, aquí tenemos no sé qué, un cinturón, no sé qué. Pues yo no tengo ni una pegatina roja, entonces... A ver, aquí unas grapas, no sé qué son. A ver dónde está la batería. No, pues estará dentro la batería, porque aquí no la veo, entre tantas cosas. Aquí no veo ninguna batería. Y otra cosa que dice la gente, ¿vale? Para darte cuenta si es original o no, aquí tengo el manual de instrucciones, luego me lo leeré. Que aquí, por ejemplo, las copias baratas, por los que fabrican esas copias no se molestan mucho en hacer este contorno, ¿vale? De la cámara. No me acuerdo cómo estaba así. Porque no se molestan mucho el fabricante, el fabricante de esas copias. Si no, que lo hace así, pon, redondico. A ver, redondo. Lo hace redondo así, y ahí colocan la cámara, ¿vale? Pero este veo que tiene, o sea, todo el... Está bien moldeado para que entre justo la cámara aquí, ¿vale? Así que voy a encender la cámara. No sé ni cómo se enciende ni nada. Me tendré que leer el manual de instrucciones. Me parece que esto es el stop. Pues mira, se ha encendido. No card, claro. No tengo... Lo que no tengo es el... No tengo... La memoria, ¿vale? Tengo que comprar una memoria. Pues se ve bastante bien, ¿eh? Aquí se ve bastante, bastante bien. Y graba ojo de pez. A ver cómo se puede quitar esto. Pero bueno, según se ve aquí, yo estoy súper contento con la cámara. Luego ya grabaré, y en otro vídeo os mostraré lo que puede grabar esta cámara. O sea, que se enciende, una luz bonita, y todo esto. Pero a ver si puedo... O sea, que de aquí se apaga. Aquí del medio se apaga. Ya está. A ver si puedo abrirla y la puedo sacar fuera. Bueno, pues es más fácil de lo que creía yo. Estirar de aquí. Se abre esto para arriba. Y esto así. Ya está. Se tira. Esta tapa para atrás. Bueno, es que veo que está bastante bien, ¿vale? Está bastante estancada. A ver qué tal de aquí. A ver cómo sale. Es que aquí tiene un sitio justo, ¿vale? Es justo, justo. Así que esta es la carcasa. Y esta es nuestra cámara. Que es súper chiquitica, vamos. Es que es pequeñísima. Es pequeñica, 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 ¿vale? Y graba ojo de pez. Aquí tengo un trapo para... Es que además huele a nuevo, ¿eh? Un trapo para limpiar la... Es que es bastante bonita. Es súper bonita, ¿vale? La cámara Wi-Fi. Pues vamos a encender. No card. Igual, lo mismo no card. Y aquí tendrá... Yo no sé si es... Me han dicho que es... Waiting for Wi-Fi connection. Pero no quiero conexión. No quiero nada. Bueno, la he sacado. La tengo que mirar. Que no tengo ni puñetera idea cómo se maneja todo eso. Pues aquí entra el... La tarjeta de memoria, ¿vale? Voy a comprar unos 32 GB. A ver si puedo. Y... Y así va. Y aquí va grabando. Me imagino, ¿no? De aquí sí. Y aquí va grabando. De aquí se para. O sea, de aquí el arranque y el apagado. Y aquí tiene otras funciones. Pero bueno. Simplemente os quería presentarla. Es bastante fina. Bastante chiquitica. Y muy... La veo, no sé. La veo muy bien. Luego grabaré y a ver cómo... Cómo queda. Pues esta es mi cámara. El que al hacerles... Tanto anuncio. Tanto anuncio en internet. Digo, chicos. Es que me tengo que comprar una. Si no, por 75 euros. 75 euros mismo me costó. Pero bueno. Hay más baratas y más caras. Así que esto ha sido todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!